¿Se puede ser fiel así? Claro, sí, sí, sí. Ahora, ven, vamos. Dale conmigo. ¿Cuál es fiel de los dos? ¿Cuál así? ¿Cómo así? Porque ya ellos se vendieron bien. No, no, claro. ¿Te perdonaron? Sí. ¿Realmente perdona a una mujer? ¿Tú sabes qué? ¿Tú eres fiel? Yo soy fiel cuando estoy en pareja. ¿Tú estás sola ahora? Solita. Bebe también. La vida tiene sus altas y sus bajas. Vendemos por eso. Hay momentos que estamos frágil, débil y nos dejamos llevar. Y las olas nos llevan y nos entran agua profunda. Y cuando tú vienes a ver, estamos perdidos. El problema es que yo no estoy tratando de llevarte a ti a aguas profundas. Empecé por aquí, pero tú te metes solito. No, no. ¿El vive ahí? ¿Qué diferencia? No, no. Yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Hay que tirar el salvavidas a veces, güey. No, yo estoy bien. Junior, tú eres como medio indescifrable. Ahí está el cue. Ahí está el cue. Tienes un niño bellísimo que más que tu hijo parece tu hermano. Esa es la suerte. Tienes 14 años. Tienes 14 añitos. Brian, ese es mi luz, mi vida. ¿En qué momento pasó? Hace ya 15 años. Wow. Digo, 15 años lo fabriqué, 14 ya tiene él. Y la verdad que me siento muy orgulloso del hijo que tengo. Del tamaño del tuyo, así. A mí me da, mamá. Sí, y uno ama tanto a los hijos, que eso es un amor inconmensurable. Eso es así. ¿Estás en pareja? Sí, no con la madre de él, pero sí estoy en pareja. ¿Se puede ser fiel así? Claro que sí, sí, sí. Ahora, ven, vamos. Dale conmigo. ¿Cuál es fiel de los dos? ¿Cuál así? ¿Cómo así? Porque ya ellos se vendieron bien. No, no, los muchachos son bien. El chino es un poco carpetoso, ha tenido su baja, como él dice. Todos. No, 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 no. Bueno, sí, yo tuve una vez una cosita, pero ya se pasó hace muchos años, ¿me entiendes? Pero el chino es como el más juguetón, el más coqueto de la agrupación. Junior es como muy siempre así como tranquilo. Él es casi igual que yo. O sea, terminamos un show y nos vamos a cortar. El chino es más sociable. Me gustaría ser como de contar mi historia también. El chino es más sociable, el chino agarra y... Más sociable. Sí, yo soy el chino más sociable. Se queda en el lobby siempre, no sé para qué, pero... Tú señalaste que tuviste una cosita. Sí. Tuviste una relación muy pública. Sí, claro. Te perdonaron. Sí. ¿Realmente perdona una mujer? Tú sabes que, no es que realmente perdona, me acuerdo de una canción de... Creo que el compositor es el maestro Omar Alfano que le hizo a Marina de León. Cuando una mujer se quita la piel. Decido olvidar. Decido, me encanta. Decido olvidar. Excelente. El maestro tiene un lápiz, tremendo clásico. Las mujeres son más sentimentales. ¿Tú te la sabes? Cuando una mujer se quita la piel. Sí. Se la sabes. Decido olvidar. Cántame un chico. Me encantaría escucharla. Decido olvidar. Se viste de nuevo con otro querer. Con otro querer. Sí, sí, sí. Y tú sabes que yo tuve la gracia, Luz, de poder regresar a mi casa y volver a organizar mis cosas. De hecho, el chino sabe cómo resurge de nuevo el grupo, porque yo me enfoco de nuevo en todo eso. Entonces, yo soy muy familiar. Estoy muy tranquilo con mi familia. Mis hijos ya están muy grandes ya. E integrados. No, increíble, increíble. Ahora tengo dos hijos nuevos que me tienen loco. No, no fue que tuve una aventura. Me miraste con una cara rara. O sea, tengo a Teo y a Monse, que son dos perritos que tengo, que me tienen enamorado. Ah, porque te gustan los animales. No, no me gustan. ¿Y entonces? Lo que pasa es que Teo era de mi hija Desi, Monse era de mi hijo Brian. Entonces, ellos comenzaron cualquier día conmigo, hubo amor a primera vista y me quedé con ellos. Yo siempre he dicho que el único perro que me gusta es el hombre. Ya tú sabes. ¿A ti te gustan los perros? Pues sí. No, el hombre. No, pero te pregunté, ¿no te gustan los perros? No. Pero te gustan los hombres. Es casi lo mismo. Por eso te digo. Ok, es un juego de palabras, pero sí, es lo mismo. Yo sé que tú me estás interpretando. ¿Cómo te gusta a ti? Qué raza. Qué raza. ¿Te gusta Rialengo? Rialengo. Raza. No, una combinación, una combinación de Rialengo con... Ligado. Ligado, ligado, sí. Sí, porque como que una mujer tiene que tener el balance en todo. Y nada que sea ilegal. Tu canción más icónica y la que tiene quizá más memorabilidad en tu vida. Qué pregunta, coño. ¿Cuál sería? Ciento. Bueno, siento es una balada que mi madre decía que era mi mejor canción. Y se convirtió en su favorita. Y se convirtió en la favorita de mi querida madre en Paz de Cáncer. Pero hay canciones emblemáticas. Está tu recuerdo, que fue que tuve que decir que era de Omar Alfano y engañar a la gente, engañar al disquero. ¿Y no era de Omar? No, no, para nada, para nada. Esa canción yo tuve que decir que era de Omar Alfano para que el disquero creyera en la canción antes de escucharla. ¿Y de quién era tuya? Era mía, pero el tipo no quería escuchar nada mío. Entonces, él decía que estaba pegado a Sun by Fall. Entonces, y Omar Alfano era el duro, yo dije que Omar Alfano me hizo esa canción. Pásame la bola. Ah, mira la bola. Mira la bola. Pásame la bola. ¿Te pasa la bola? Pásame la bola. Mira, mira. Debimos hacer una dinámica pasando la bola, ¿verdad? Ah, la hacemos. La hacemos. Mira esto. Me encanta. ¿Y por qué en el EP? Qué chulo. Porque estamos retro, estamos viviendo un momento bonito. ¿Dónde está la cámara ahí? Si te fijas, el concepto es bien así clásico, una agrupación que ya... Y funciona, ¿verdad? ¿Es qué? El disco, el LP. Es de utilería. No, porque yo te iba a decir, es mío, porque yo tengo un tocador. Tú, de verdad, yo también. Bueno, pues mándalo a ser real y mandas regalos. Pero de verdad estamos muy contentos porque es una celebración, así como la ven en la portada. Son 30 años que no son fáciles. De verdad, Luz, ojalá tú puedas ver el performance de Ilegales. ¿Cómo? ¡Dale lo que quieres! ¡Candela, Candela! ¡Candela, Candela! ¡Candela, Candela! Por estos 30 años de Ilegales. ¡Candela! ¡Salud! ¡Wow! La canción más rechazada fue La Morena. Es que él tenía que cortar. Ah, ¿verdad? Era eso. No, no, no. Ah, ¿podemos seguir? No, no, porque tú cortas después. No, no, no. No, tú cortas después. ¿Tú sabes que La Morena fue la... Bueno, la canción más rechazada. O sea, se la mandé a todos los artistas y todo el mundo dijo que no. Todos. O sea, tú la escribiste para que alguien la interpretara. Yo la escribí para el grupo Proyecto 1. Aunque en eso existe otra cosa. De verdad, se la hizo a Proyecto 1. Hubo un problema, parece, y no le gustó y la devolvieron. Después se la presenté a todos los artistas. A todo el vivo. A todo el vivo. Y le falta algo. No sé, como que a la canción le falta algo. Por eso me gusta hacer esta historia. Porque, mira, el que una gente no ve una cosa no significa que la cosa no pase. O sea... Entonces estaba el destino puesto para ti. Pero es lo que te digo. O sea, mucha gente dice, esto no va a funcionar. ¿Y por qué? Todo el mundo dijo que no. Dios decía, es para ti. Me tocó grabarla. Y vendimos dos millones de copias con esa chelcha en ese momento. Normal. Una canción que rechazó no uno, ni dos, ni tres. ¿Te pasó con alguna otra? Me pasó... No, porque ahí estaba fiesta caliente también. ¿Tú estás con la fiesta caliente? ¿Cómo dice? Es la fiesta caliente las mujeres. Se mueren en esa fiesta. Se mueven las mujeres calientes. Qué chelcha. ¿Qué recordar es vivir? Sí, como pasa el tiempo. ¿Qué celebras? Celebramos la vida, celebramos la trayectoria, celebramos el esfuerzo, celebramos la música, el sacrificio. Y el permanecer en el tiempo. ¿Me entiende? ¿Qué celebras? La vida igual. El amor. El espacio. La paz. El que todo va a salir bien. ¿Qué celebras, Junior? El esfuerzo, sacrificio, la vida, todo. ¿Te gustó la bola de ilegales? Yo celebro con ustedes. ¿Qué celebras? ¿Qué celebras? La vida, el amor, la fortuna, la salud. Las casas y babas. Las casas y babas. Esa cita sana. Claro, después de hoy estoy open. Esa cita sana. Señores, gracias por acompañarnos en este programa súper especial con estos grandes dominicanos en esta celebración de sus 30 años de carrera. Gracias, Vlad. Mil gracias. De verdad, la pasamos súper bien. Y gracias por ser parte de este musical de Open, que es lo nuevo. De verdad, te queremos muchísimo. Yo igual a ustedes, chinos, juniors, ilegales, en la casa. Gracias. Estoy fascinada con esta máscara de Revlon porque define cada pestaña, las hace más largas, aparte las nutre y las acondiciona. Te invito a que sigas disfrutando de este especial verano con sabor tropical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!